Dime una noche de amor Una noche prohibida, una noche de entrega, una noche de amor Quiero que me beses despacio y atraparte en mil brazos Hacerte mil caricias, hasta hacerte vibrar Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Quiero una oportunidad Dame esa oportunidad, para poder saciar Esta serie amar, que llevo dentro de mí Dame esa oportunidad, no me la puedes negar Sé que me quieres tanto, y es que soy tuyo nomás Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame ese corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame ese tu corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame ese tu corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame ese tu corazón